Estamos en línea con Daniel Funes de Rioja, él es presidente de COPAL y vicepresidente de la UIA. Daniel, usted está participando de distintos encuentros que ha convocado el gobierno a los diversos sectores industriales, productivos, también sectores de los trabajadores, de los sindicatos. ¿Cómo se vienen desarrollando estas reuniones, estos encuentros? ¿Cómo los evalúa usted? En primer lugar, desde un primer momento, he señalado lo positivo de una convocatoria a un diálogo con los actores sociales. Me parece que las complejidades de la Argentina, y particularmente las de este momento, en plena negociación de la deuda externa, requisito indispensable para volver a los circuitos de crédito, y con ello a las posibilidades de inversión, e ir a un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable, no simplemente esporádico y espasmódico, sino estable, requiere de consenso sobre políticas de Estado, de grandes líneas de accionar de la Argentina para el futuro, que no varíen por el cambio o la alternancia que en el poder democrático se da, sino que respondan a un respaldo, tanto político como de los principales actores de la sociedad, hacia dónde vamos, y no generando incertidumbre ni volatilidad, que estos factores son importantes. Por ende, construir esos consensos, que no es fácil, porque se mezcla lo coyuntural con lo proyectivo, con el horizonte hacia el que hay que ir, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de diálogo, de mucha comprensión recíproca, y finalmente también de concesiones recíprocas. ¿Ya se adelantó algún nombre de quien puede estar a cargo del Consejo Económico y Social? No, por lo menos no delante mío, y no tiene por qué serlo, esto es una decisión que corresponde en todos los países del mundo, pero prácticamente en los Consejos Económicos y Sociales el presidente lo designa el gobierno, así que en esto podrá el gobierno discutir con la oposición o conversar con la oposición al respecto, eso no es una decisión del poder político, pero depende del poder político y no de los actores sociales. Las empresas que integran Copal o incluso la OIA, ¿están en una situación complicada en cuanto a endeudamiento? Sí, están en una situación complicada en cuanto a endeudamiento, hoy casualmente por Copal tenemos una reunión en el Banco Central y tienen una situación además complicada con respecto a la obtención de capital de trabajo. Entonces, primer elemento, venimos de tasas de interés altísimas, que hemos dicho siempre que eran impagables, y esa presión de esas tasas de interés hace a una, con un endeudamiento alto y una fragilidad, sobre todo de las pymes y de las economías regionales, sin perjuicio de que también las grandes estén tan afectadas por ello. Si usted ve los balances de las grandes empresas alimenticias en la bolsa de comercio, va a ver que registran rojos que no son tradicionales. Con respecto a este tema, los alimentos han aumentado por encima de la inflación durante enero según el INDEC, ¿cómo está observando? Usted mencionaba que gran parte tenía que ver con el fin de la deducción del IVA, y que, bueno, eso llevó a que lideraran casi las subas. ¿Qué está observando en febrero? ¿Se amesetó un poco la suba en ese sector o sigue allí firme? A ver, en primer lugar tenemos que recordar que venimos de tasas de inflación y de expectativas altas. En el mes de enero, en los casos del convenio de la alimentación, por ejemplo, había incrementos previstos de salarios como parte del tramo o tramos del acuerdo 2019-2020. A ello se sumó para enero la suma de 3.000 pesos y 4.000 pesos para febrero, dispuesto por el decreto respectivo. Está el peso de la carga financiera, como hemos señalado, está que el IVA del 21% del 10,5%, según los productos, los panificados del 10,5%, el resto mayoritariamente el 21%, había sido eliminado o asumido por el gobierno en el medio de agosto, y ahora esta decisión caducaba el 31 de diciembre y caducó, con lo cual hubo una decisión del gobierno de ver qué parte quedaba de cada lado y el 14% quedó en manos del sector productivo y comercializador, por ende recargando sus respectivos costos, y el gobierno absorbió el 7%. Entonces, otro factor, tenemos tasa de interés, tenemos stock financiero en general, tenemos el tema del IVA sobre alimentos, tenemos incrementos salariales, y finalmente quiero decirle la presión impositiva. Piense usted que, al haberse reformulado el acuerdo fiscal, las provincias quedan facultadas a aumentar los impuestos a los ingresos brutos, cosas que hacen, las intendencias aumentan tasas, especialmente las de seguridad y higiene, las de abasto, etc. Bueno, esto parece datos menores, pero siempre doy un ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires el impuesto a los ingresos brutos parece por sus cifras irrelevante, porque es entre el 1,5 y el 2%, pero cuando usted lo traslada al efecto dominó que tiene, porque no solamente va sobre el producto final y no sobre los componentes, esto representa en una galletita, en vez del 1,5 o 2, representa casi entre el 9 y el 10%. Todo esto son factores concausales que están incluyendo ahora. ¿Cómo van a influir aquí al futuro? Bueno, depende también de la agregación de costos, que obviamente por un lado son los combustibles, por otro lado son los energías, pero también son estos factores que antes les señalé. Ojalá baje el impuesto, nosotros lo que queremos fervientemente es una estabilización económica, macroeconómica de la Argentina, porque ese es el mejor ambiente para el consumo, que no se entiende porque no somos productos de alimentos, y para la exportación porque da certeza a los costos y a la regla de juego, y finalmente para el consumidor porque tiene acceso a los productos. En función de lo que fueron estos aumentos que usted mencionaba de salariales, también hubo algunas sumas fijas, etc., también a jubilados, ¿ustedes perciben algún repunte en el consumo, sobre todo en un sector tan sensible como el de alimentos, que puede llegar también a beneficiar a las empresas? Mire, tenemos datos parciales, sobre todo porque enero es un mes atípico, porque hay vacaciones de plantas, paradas técnicas, hay una serie de fenómenos que pueden estar alterando, pero no cabe la menor duda que en el sector de precios cuidados, aquellos productos, los más de 300 productos que han entrado al programa de precios cuidados, ahí, por lo menos en el sector de alimentos, uno ve que se ha aumentado, no le puedo decir en todo, porque no tenemos datos todavía, esto no lo tomamos nosotros sino las consultoras, pero hay una tendencia a una mayor demanda. Si esa mayor demanda es neta o hay que deducirla del que deserta de otros productos y se va a los productos de precios cuidados, es algo que lo iremos viendo, pero en este momento no tenemos datos todavía. Hay posibilidades, en el sector están observando posibilidades de incorporar personal, de hacer inversiones o tal vez, no sé, si recuperar capacidad ociosa en industria en un mediano plazo, ¿hay esas perspectivas o es muy apresurado? A ver, primero aspiramos fuertemente a recuperar utilización de capacidad ociosa, tanto para la producción local como para exportación. Usted sabe que esta es una industria que llegó a exportar 30 mil millones de dólares en alimentos industrializados en el año 2011, hoy estamos en 25 mil y pico e importamos 1.500, con lo cual la ecuación es tremendamente favorable para la Argentina. Estoy incluyendo en alimentos industrializados, obviamente, también los aceites y los pellets para alimentos. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay un campo para el mercado interno y para exportación. Con respecto, entonces, primer dato, aspiramos a subir utilización de capacidad instalada que está en el orden del 50 al 60%, a cifras mucho más cercanas a una realidad productiva normal que son 75, 80%. Segundo dato, personal. Esta industria no produjo, los datos de la industria son muy fuertes en cuanto a caída de dotación, te hablo de toda la industria, de toda la unión industrial, más de 140 mil puestos de trabajo en estos últimos años, pero en el caso de la industria de la alimentación ha sido bastante baja, casi le diría que más por rotación y pocos casos de disminución de plantilla. Pero también esto va acompañado de un proceso de tecnificación, de automación que hace que el impacto no haya sido tan fuerte en esos números, pero tampoco va a ser desde el punto de vista de mayor contratación hacia futuro, salvo en los procesos de zafra y en aquellas actividades maniobra intensivas que se dan fundamentalmente en las economías regionales. Usted habló de los números que manejan la UIA de, digamos, despidos que se produjeron en el último tiempo, me dijo 120 mil. En los últimos cuatro años hay cifras de 140 mil en total del sector productivo. Y en ese sentido... Y construcción incluida, ¿eh? Claro, claro. Y en ese sentido, el resto de los colegas de la UIA están con la misma perspectiva, manejan el mismo horizonte. Ustedes, como empresarios, tienen esperanza, sobre todo en el diálogo, en la posibilidad de que un acuerdo exitoso de la deuda... Digamos, ¿cuál sería el panorama más optimista y cuál es el panorama más pesimista que pueden afrontar ustedes como empresarios que están vislumbrando? Entiendo que... Imagino que ven y tienen estrategias para poder enfrentar a ambos. Bueno, a ver... Nosotros somos optimistas por naturaleza. Por ende, le voy a dar un panorama optimista, pero no ingenuo, ¿eh? Ni eufórico. Digo, el tema de la deuda hay que resolverlo para tener acceso al crédito y además para regularizar el país. Esto es, no cabrá la menor duda, fundamental. Paralelamente a ello, creo que hay que trabajar, y así lo hemos planteado con el ministro Culfa, los sectores de más rápida reacción, sea para la producción local o para la exportación. La meta de exportar más, más y más es fundamental, porque cuando Argentina se recupere van a necesitar muchos dólares gastar en importación de bienes de capital, maquinaria, tecnología, todo esto para modernizar el aparato productivo, que los ciclos cada vez son más veloces, las tecnologías digitales y la automación y la inteligencia artificial llegan con gran velocidad a los sistemas productivos. Entonces, todo eso va a requerir de divisas y hay que generarlas. Entonces, creemos que el tema de la deuda externa y el tema de la deuda interna, pero además del empuje al desarrollo productivo, en los sectores que pueden ser de punta dentro de la Argentina, hay que propiciarlo. Y sobre todo dentro de ellos, también conjuntamente hay que buscar a aquellos más manos de obra intensivas que permitan reasignar recursos humanos que hoy están sin trabajo o bajo asistencia social, poder colocarlos en el marco de un programa de desarrollo con inclusión. Porque el desarrollo productivo tiene que ser con inclusión social, no cabe la menor duda. Y por último, ¿el tipo de cambio ustedes como industriales lo ven bien en los valores que se encuentran en estos momentos? Y que hace ya un tiempo, unos meses, que está más o menos rondando los 60 pesos. Bueno, mire, esto depende también un poco del tipo de actividad, las retenciones, los reintegros. Yo creo que tenemos que hablar de competitividad sistémica del tipo de cambio y por ende le diría que lo encuentro en estos momentos en niveles razonables siempre y cuando usted no ponga otras cargas u otros sobrecostos que alteren la ecuación. Le digo, cuando usted impone retenciones o aumenta las retenciones y baja los reintegros o no tiene en cuenta la importancia que tienen los reintegros como devolución de impuestos, porque es devolución de impuestos que uno ha pagado, bueno, esa ecuación puede alterarse. Creo que de cualquier modo, desde el punto de vista macro, la ecuación está bien, pero esto es una opinión personal, no es una opinión institucional. Daniel, muchísimas gracias. Un gran gusto en saludar. Hasta luego. Era Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL y además vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.